...los padres porque cuando ya no están, créanme que es muy difícil, muy difícil ir a dejar una rosa, un ramo de flores y ya no puedes abrazarlos. Ya no hay manera de poder decirles que los amas y que en este momento es que uno tiene que abrazar. Feliz día, feliz día, León, feliz día, mamá, por todo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Ay, la verdad. Ha sido un momento para mí complicado. Y creo que María Victoria, al igual que yo y muchas mamás que nos están mirando, no es fácil ser mamá. Todos los días aprendemos, todos los días sabemos que es difícil, hora tras hora, ser la mejor mamá que podemos ser por nuestros hijos, María Victoria. Sí, y nuestros hijos son esa satisfacción. Y bueno, yo vengo en representación de esas mamás que le llaman las mamás luchonas. Así es, hay muchas. ¿Cuántas mamás luchonas que sacamos a nuestros hijos adelante? Esas mamás, ¿cómo le llaman mamás luchonas? Madre y padre, yo le llamo mamá con huevos. Bueno, como le quieras decir a esas mujeres que nos agarraron de cojudas y nos dejaron cuidando a los hijos solos. Ah, no, pero por nuestros hijos hacemos de todo. ¿Qué vendemos? Oriflan, Jambal, Agüita de Muñamá, Zamborra, Salchipapa, de todo. Menos OnlyFans. Ajá. Porque nosotras siempre dicen... Lady, perdón, perdón, María Victoria, Lady, la producción tiene una sorpresa más para ti, por favor. Para mí. Sí, y para todas las mamás, para María Victoria y para todas las mamás de Dilo Fuerte, por favor. Gracias, Lucho. Que pase la sorpresa, por favor. Horrita es tu sueño de estar en el programa, Lucho. A ver. ¡Esa es! ¡Ay, Dios! ¡Échale, pues! ¡Es nuestro regalo, María Victoria! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste, pero...